¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Marco. Pierna. No, el hueso. El fémur. El fémur. El fémur. El fémur. Este es el versus del saber. Artistas y alumnos tendrán que contestar las preguntas que yo voy a hacer. Y obviamente ir ganando puntaje. El primero que llegue, ¿a cuánto? A siete preguntas. Siete puntos bien respondidos. Se mantiene en la competencia. Y el siguiente la abandona. Digo que es un momento tenso porque lógicamente todos los colegios quieren llegar a la final para esta ansiada fiesta de prom. Tenemos a los dos representantes del colegio. Ahí están los alumnos más destacados. Van a comenzar. Lo más chancón. Lo más chancón. ¿Estamos listos? Listo. Listo. Tres, dos, uno, va. ¿Cuántos tentáculos tiene el pulpo? Ocho. Correcto. Punto. ¿Quién de los artistas rápidamente? Vamos, señor. Marvito y Luis José. Marvito y Luis José. Ahora sí. No, todavía no te vale. Espera, espera, espera. La capaña recta, derecho. Por favor, producción, ¿me ayudan llevando el puntaje? Ahí está. ¿Me ayudan llevando el puntaje? ¿Ya? Listo, vamos. Tenemos uno, cero. Mándose atrás, mándose atrás, mándose atrás. ¿Qué animal está en nuestro escudo nacional? El colibrí. ¿Qué? Serpiente. La vicuña. La vicuña. La vicuña. La vicuña. El colibrí y la serpiente. No, no vale, porque yo contesto uno y contesto otro y no vale. Chau, chau, chicos. ¿Cómo va a estar una serpiente, Marc? Ven, ojalá. ¿Qué dijo? Vamos a googlear. Serpiente. Pregunta de serpiente y luego dice colibrí. ¿Qué es esto? Vamos, ya, a ver, vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué color obtenemos al mezclar el rojo y el amarillo? Naranja. ¡Correcto! ¡Eso! Uno, uno. ¡Vamos, señor de los milagros! ¡Vamos, señor de los milagros! Marc y Luis José. ¿Qué significan, las manos atrás, qué significan las siglas ONU? Organización Nacional de Naciones Unidas. ¿Cuándo? Organización Nacional de Naciones Unidas. No, no. Marc, te toca. No. Marc, te toca. ONU. ONU, la ONU. Toca la campana. Organización de Naciones Unidas. ¿De la...? Sí. No, pero que hagan, no, pero yo fuera. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No valió, no valió. Es Organización de las Naciones Unidas, señores. Ajá. Y no, punto para nadie. No, Naciones Unidas. Nacional, ¿viste? No, 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 ya dijiste. Ya vamos. Tiene que tocar la campana, vamos, uno, uno. Siguiente pregunta. ¿En qué continente queda Nigeria? ¿Sí? África. ¡Correcto! ¡Bien! Señor de los milagros. Dos a uno. Dos a uno. Madreña. Producción, me están ayudando a llevar la cuenta, ¿no? Dos a uno. Ya, vamos. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Marco. Pierna. No, el hueso. ¡El fémur! ¡El fémur! ¡El fémur! ¡El fémur! ¡El fémur! ¡Correcto! ¡El fémur! ¡El fémur! ¡El fémur! ¡Tres a uno! ¡Cuánto van! ¡Cuánto van! ¡Cuánto van! Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Alemania? Glojo, amarillo y negro. ¡Correcto! ¡Tres a dos! Tres puntos para José Ocampo y dos para Marvito. Vamos. ¿Cuál es la capital de Cajamarca? ¡Cajamarca! ¡Correcto! ¡Cajamarca lo contestó! ¡Punto para Marvito! ¡Cajamarca! ¡Ven a tocar la capital con seguridad! ¡No, no, no! La opción la tiene el otro participante. No vale soplar manos atrás. ¿Cuál es la montaña más alta del Perú? ¡Uy, los dos! ¡Muy parejo! ¡Tocó acá, tocó acá, tocó acá! ¡Muy parejo! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Otra pregunta! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡No! ¡Manos atrás! ¡Cuidado! ¿Colores de la bandera de Argentina? Blanco y celeste. ¡Correcto! ¡Puja! ¡Bien! ¡Cuatro a tres! ¡Remontó Marvito! ¡Ok! ¡Manos atrás! ¡Tocan y contestan! ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? ¡Marc! ¡Amazona! ¡Correcto! ¡Oh! ¡El más largo! ¡El río Amazonas! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Cinco a tres! ¡Cinco para el colegio de la Gultino! ¡Que de repente está Marvito! ¡Y tres para el colegio Señor de los Milagros de Comas! ¡Nada está dicho! ¡Manos atrás! ¿Cuántos lados tiene un nonágono? ¡Nueve! ¡No las pías! ¡Tocó, tocó! ¡Tocó! ¡Tocó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cocó! ¡Está bien! ¡Perdón! ¡Clavadito cuando te dijiste manos atrás que tenía mano adelante y él la mano atrás! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no, no, no! ¡Van reclamando con los chicos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué es la opción que es correcto? ¿El notario? ¡Que contestan! Ok, ya, perfecto. ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Perminan por poner la pregunta y tocan! ¿Ok? ¿Quién es el autor de la obra La Ciudad de los Perros? María Vargas Llosa. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Cinco a cuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cinco puntos lleva el colegio de Marvito y el de Luis Ocampo cuatro! ¡Atrás, atrás! ¡Manos atrás! Cuando yo termine la pregunta, ¿cuál es el mamífero más grande del mundo? ¡Tócala! ¿Cuál es? ¿El elefante? No. ¡La jirafa! Marvito, te toca. ¡La ballena azul! No, ya contestó. ¡La ballena azul! ¡Ya contestó! ¡La ballena azul! ¡No, no, no, Mar! ¡No, no, no! ¡Yo puedo contestar! ¡No sea gracioso, pues, Marvito! ¡La ballena azul! ¡A mí me tocó la verdad de contestar! ¡Justicio! ¡La ballena azul dice! Ok, nos indica... Oye, la jirafa dijo... La opción de respuesta para Marvito, por lo tanto... ¿Quién ha venido acá, Peter Fajardo o qué? Porque... ¡Punto para el otro lado, dice! ¡No, no puedo contestar! ¡No puedo contestar! ¡No, pero está bien, me gusta! ¡Punto para Marvito, indican! ¡Sí! ¡Claro! ¡Yo la tenía acá! ¡Pero tienes que decir! ¡No, pues, pero tiene que ser la primera respuesta! ¡Ya cero! ¡A mí me tocaba en responder! ¡A mí me tocaba en responder! ¡A mí me tocaba en responder! ¡No, no, no! ¡No me la soñaron! ¡Un ratito, un ratito! ¡Va, chiquito ya! ¡Atención! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Además, por haber dicho jirafa... Yo le explico a la producción y le explico al público. El tema es que... ¡Ay, por favor! Él empezó a contestar varias... Exacto. No se puede hacer eso. ...respuestas y es una opción de regularistas, ¿correcto? La primera... ¿Qué dice el VAR? No se puede. Al equivocarse Luis José, le da opción a Marc. Pero yo ya había dicho... Que no se la dio porque él contestó y... Me tocaba, ¿no? Me tocaba en responder. ¡Claro! ¡No vale! A mí me tocaba. A este punto creo que es mío. ¡Contestó! No puede ser... Un ratito, chicos. No puede ser válido porque él dio la respuesta. Pero... Él no la sabía. Yo hago lo que mi... Claro, pero dio tres opciones. Yo hago lo que mi productor... Yo hago lo que mi productor... Ya, ya, fuesitas, fuesitas, fuesitas. Silencio a todos. ¿Qué sería lo más justo? ¿Qué sería lo más justo? Se anula la pregunta. ¡Listo! Explícale, por favor, cómo es el juego a ese chiquito. Ya, ya, perdón. Ya, ya. Mario, por favor. ¿Cuántos grados tiene un ángulo recto? Ya, ya. 90 grados. ¿Cuánto? 90 grados. ¡Correcto! ¡Cinco, cinco! ¡Oye, cinco, cinco! ¡Vamos! ¡Cinco, cinco! Contesta como una vez, eh, señor. ¡Manos atrás! Te quiero dejar algo claro, chicos. No pueden contestar. Una vez. Solamente una opción. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿En qué departamento se encuentra... ¡Manos atrás! La fortaleza de Cuelas. ¡Eguio! ¡Eguio! ¡Cachapoyas! No. No están en el departamento de Cuelas. Están en el departamento de Amazonas. ¡Amazonas! Cambio, jugadores. ¿Cuál es...? Cambio, cambio. Rápido, rápido, rápido. ¿Me discúten? Marc, bajamos. Chicos, chicos. ¿Cuál es la capital... No sé, yo y yo. Manos atrás. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Tilo, tres, dos, uno. No saben. La opción la tienes tú. Es puta, pero no es otra. ¿Cuál es la opción? No la saben. Managua. Managua, Managua. Vamos con los artistas. Manos. ¿Dónde lleva el acento una palabra aguda? No tiene. No, sí. Sí. Correcto. ¿Tú la sabes? ¿La sabes o no? No la sabe. No la sabe. En la última sílaba. Siguiente, vamos. Nombre... Manos atrás. ...del entrenador de la selección Perón de Fútbol. Leinoso. ¡Correcto! ¡Uy! ¡Me va a dar bien! Se pone a una. Se pone a una. ¡Vamos, Mark! Vamos. ¿Cómo? Si Mark responde bien, gana. Y esa la tiene que saber, ¿ah? ¿Cómo se dice? ¡Pentan en inglés! ¡Pentan en inglés! ¡Correcto! ¡Pentan en inglés! 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 ¡Chico, silencio! ¿Cómo se llama? ¡Pentan en inglés! ¡Pentan en inglés! ¡Pentan en inglés! ¡Pentan en inglés! ¡Pentan, chicos! Por favor, vamos. Tranquilos. De esa pregunta depende. ¿Qué colegio se mantiene en competencia? ¡Ay, ay, ay! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! Nadie sopla. Nadie saca la mano antes de que yo termine la pregunta. ¿En qué departamento se encuentra la montaña de los siete colores? ¿En Ica? ¿Ah? ¿En Ica? No. ¡No! ¿Tienes opción? ¡Tres, dos, uno! ¡No sabe! No hay ni ayuda, no hay nada. Cusco. Última pregunta y ustedes lo definen. Manos atrás. Manos atrás. ¿Qué estudia la botánica? La naturaleza. ¿Qué dijiste al inicio? La botánica. ¿La botánica qué estudia? La naturaleza. No, no es exacto. No, Flores. No, no es exacto. No, no, no. ¿Botánica, Flores? No, no, es que no. Flores. Última pregunta y esa sí la tienen que saber. Esto depende de quién se quede en competencia. ¿Cuál es considerado el mes morado? Octubre. ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!